Es que a mí me gustas tanto, es que a mí me gustas tanto Tú tan graciosa y tan morbosa, el otro día vomité Veinticinco mariposas y todas decían tu nombre, imagina que de pasado No me pasa por beber sin haber desechado Tú tan camón, yo tan let's go Fundemos una empresa y mi Nemo ve y toing Pongámonos en pedo con el vino más caro, sintámonos vacíos Y no entiendo qué me pasa a mí con vos Te veo y me prendo, te veo y me prendo